No puedo dejar de amarte Sabe Dios cuánto te quiero Si no puedo ser tu amante De tristeza yo me muero Hoy regreso vida mía Para quedarme a tu lado Pues yo sé que tú me quieres Y de amarte no he dejado Y que tú sientes lo mismo Que también me has extrañado Pues me siento en un abismo Si por ti no soy amado Sabes que yo soy tu dueño Y tú mi razón de ser Ahora de nuevo juntos Volvámonos a querer Ahora de nuevo juntos Volvámonos a querer Y que tú sientes lo mismo Que también me has extrañado Pues me siento en un abismo Si por ti no soy amado Si por ti no soy amado Sabes que yo soy tu dueño Y tú mi razón de ser Ahora de nuevo juntos Volvámonos a querer Ahora de nuevo juntos Volvámonos a querer Volvámonos a querer Volvámonos a querer